Por eso reitero que la Declaratoria de Emergencia Económica y Social busca, sobre todo, que las personas más vulnerables reciban el apoyo del Estado para que puedan transitar estas tempestades sin hambre, accediendo a alimentación. Este virus, con su potencia a una determinada plenitud, ha sacado a la luz algunas de las manchas más protuberantes del sistema socioeconómico dominante. De espaldas a la realidad, los gobernantes creen administrar para el 100% de quienes integran la sociedad, pero no es así. Siempre en búsqueda de la realidad, el equipo desde abajo recorrió algunas calles del centro de la ciudad, buscando recoger algunas voces de quienes ahora son los protagonistas del paisaje capitalino. Yo creo que como para todo el mundo ha sido difícil, re difícil, porque pues nosotros vivimos desde las basuritas que saca la gente, por lo menos los que estamos en el sector del centro, vendemos de universidades, bares, sí, en fin, no hay basura que revisar, no hay nada que reciclar. Y cuando se encuentra reciclaje, es re difícil encontrar dónde venderlo. Y pues la verdad, la policía no nos ha dicho nada, no nos han… vamos a los hogares de paz, están totalmente llenos, no hay forma de ubicarse. A veces, pues le sacan comida a los que estamos afuera esperando, esperando a ver que alguien salga para que quede un cucu. Pero… Buenas tardes, mi nombre es Marlon. Resulta que esta mañana pasaron censando por las residencias, pero la gente de las residencias le dice a uno, no, 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 tienen que salir aunque sea robarse en algo para pagar o si no los sacamos. Y sale uno a la calle y la policía le dice, se devuelven para la casa o si no nos los llevamos ocho años para la cárcel. Que no salga, le digo yo, pero que no salga de dónde, señor, si yo no tengo casa. Yo vivo en la calle. Ahorita estamos en la casa, llegó el dueño de la residencia y que tenemos que salir todos o si no que él iba a cerrar eso, a sabiendas de que los señores de enseguida le dijeron no, ya pasaron censando para pagarlos, pero nada. Entonces el señor también necesita su sustento también, pero nos están engañando. Dicen que van a pagar, pero van a pagar el 13 de abril cuando ya pase la cosa y dicen no, ya lograron pasar la etapa de cuarentena, entonces ya lo lograron, pero sin ayudas de nada. Una realidad generalizada, mires en los miles que están todo el día al lado de una caja de madera sortida de golosinas y otras baratijas, tratando de reunir unos pesos para llevar alimento a sus hogares. Los que deambulan, los miles sin techo y sin recursos, débiles en extremo y sin defensas en sus cuerpos para sortear este tipo de contingencias. Yo la verdad, la verdad, pues quiero pedirle a la señora alcaldesa y al presidente, el presidente, ¿cómo se llama el señor? Bueno, presidente Duque, que por favor piense en la gente más humilde. La gente más humilde no es la gente que fuma bazuco, no es la gente que está de farra todos los días, no es la gente que trabaja, se rebusca, sin hacerle mal a nadie. Y pues no, a lo bien lo que yo le digo a la gente, pues no nos den plata porque pues la gente dice, no, no le damos plata porque se van a meter vicio, pero pues colaboren allá con una lirita de arroz, con cualquier cosita, nosotros somos humanos. Yo soy vendedora informal, aquí llevo muchos años vendiendo acá y créanme que hasta el momento la única ayuda que he recibido como vendedora informal ha sido un yogur y un ponqué que nos habilitó la alcaldía. Hemos ido a carreteros, a calle 18, a la 35, a Cata, ninguna. Todas nos dicen lo mismo. Ni mercados, ni nada, o sea, en el noticiero nos dicen que nos van a ayudar con ayudas a los vendedores informales, pero no nos dicen a dónde, no nos dicen cómo, a dónde tenemos que ir. Regalarnos tapabocas, no más. Entonces, pues yo le pido el favor al señor Duque y a la alcaldesa y de pronto, no sé, pues yo me imagino que no es solamente diciendo en los noticieros una cantidad de patrañas y mentiras, sino en realidad haciendo las cosas, diciendo la verdad. Me cateamos la platica en cositas y ya. Tenemos hambre y es que es verdad, 12 años en la calle y nunca había dicho que aguante hambre. Una cuarentena con consecuencias nefastas para los excluidos de la ciudad. El gobierno nacional asume el tema de los derechos humanos como si se tratara de caridad. Es el concepto de sumisión y sometimiento que tanto daño produce a millones de colombianos. Necesitamos la comida diaria, necesitamos que nos ayuden, es urgente. Somos vendedores ambulantes mayores de 60 años, no tenemos comida, no tenemos nada. Señor presidente, cumpla, señor alcalde, por favor, ayúdenos, colabórenos. Estamos muriendo de hambre, no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos nada, por favor. Cumpla, cumpla, cumpla. Vamos a poner, cumpla. Cumpla, cumpla. Cumpla.